Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué te gusta? No, si es fácil Si no, eres tú Pero y escucha Todo lo que es Desde el canal de YouTube Se hace un canal de YouTube Y en ella Todo lo que está translate Y así Todo lo que está pasando Todo lo que está pasando Cuando está pasando En realidad te voy a coger el librito para que veas que te estoy leyendo aquí, ¿sí? Bueno, pues en el caso de que no paga la solución, no paga la solución Si te preocupes para que no paga la solución, así que yo podría conseguir En realidad te acostumbra a decir que no, porque cuando dices que no estás reafirmando Tú necesitas poner límites en las personas, lo cual te da una especie de libertad Para que puedas decidir en contra de las mejores condiciones que puedes hacer Porque si tú no tienes una real responsabilidad, que solo puedes hacer Lo cual es el libro de la solución, pero tú no te referas que te vas a hacer Porque ya sabes más a la vida, según lo que tus propicciones es muy yo, 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 yo Le preencio, lo preencio, lo preencio, lo preencio, lo preencio así que cuéntame mis formas como se escucha el secreto de tu mente, el secreto de tu mente, el programa de un grupo ya en la que es importante que no te proclamines la mente, sino que te des proclamines la misma porque así puedes proclamines la propia mente y no permitas que otras se empobren tu ritmo mientras muchos más tiempos para poder realizarlo así acaricite todo tu rostro la mente normalmente se utiliza el que te garantiza en la zona de las caricias que el otro suplamo puede considerarse es como por ejemplo alcanzar una razonna una ligerísima oportunidad que tanto por el secreto de tu mente, que por el negocio de tu mente que te guste tus comportamientos y que no se las tratas de conocer para que las avances estén terminadas y el corazón de tu mente de si mismo tus pequeños éxitos podrías comprarlo para que los éxitos puedan comprar más claramente porque perfectamente podríamos considerar el síndrome de este programa de vida de éxitos en la vida de las personas las otras personas para mí lo que tienes es muy importante prepararles es el programa de aprendizaje y cualquier tipo de reflexión y cualquier tipo de reflexión es que puedes estar respirando en su aire respira más profundamente así la por ejemplo las otras personas por ejemplo uno observa algo de lo que piscas pero no es un problema en fin porque crees un pocasito útil bien que no te la aprecian bien que no te la aprecian así que la importación de tu tracueras es muy pequeña es por eso con el cuerpo de la cabeza se la llama en el cuerpo de la cabeza se la aprecian el cuerpo de la cabeza en la parte superior de la cabeza que hace de alguna forma muy agradable a los puntos relajantes de la pintura y comienza el efecto de la cabeza para que te la aprecian pero si no sabes me extrañaste jajaja 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 ya me volverán tranquilitos esos chinos vuelven muy pronto Hola Nuno ¿Cómo estás? Nuno Hola 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 Me acordé del directo para que vea Toma Mario Oh my God Mi querido Mario 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 Con mucho gusto Gerardo Hola Gerardo Chocolatita 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 Gracias Fanny, bienvenido al equipo Bueno, te voy a hacer esto Fanny Para darte la bienvenida A ver, te voy a sacar aquí los piojitos A ver No, te voy a hacer Te voy a quitar esto, sí A ver, te lo quito 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 A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otro El amarillo A ver, ¿cómo está el amarillito? Oh my God Este amarillito está rico A ver, el amarillo Gracias, carol Carolina 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 A ver, el amarillito Que te lo voy a quitar Te lo quito 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 Se me mueve Se me ha movido A ver que tengo más Por aquí hay un montón de ellos Voy a coger El naranjita Vamos a quitarte El naranjita Vamos con el naranjita Que me encanta el naranjita Te lo quito Te lo quito Te lo quito Bienvenida al equipo Mi corazón, gracias Te lo quito 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 Hola, grava Grajales Grajales Bienvenida Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Uñas al micro Bienvenida a milán y gracias Cocodrilo 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 Cocodrilo, 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 cocodrilo Me acuerdo de ti, te llamaba Paola Ah, te llamas Paola ¿La Paola? ¿Cómo estás, Paola? Bien, Paola Los chinos están alisados por un tiempo, ok Luego ya volverán, ¿vale? Hola, espectadores de Twitch Contadme ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo están esos ánimos? Quiero que os expreseis en mi chat, ok ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás así de triste? Hola, Flopa A ver, ¿por qué estás así de triste? ¿Dónde fue que escribiste? No veo bien Beso, Mercedes Deli Alpi Beso ¿Ah, qué te llamas, Mercedes? No entiendo mi corazón Escríbeme otra vez, ¿ok? Escríbeme en inglés Solo un desecho Para junes Amén No, estás siempre Claro, mi corazón No sampai Para Kelia, a ver inaudible para Kelia Keila, hola, hola, hola Keila, Keila Voy a ser demasiado rápida así para que puedas comprenderlo con el libro de mi vida Gracias Jean, bienvenida Jean, eres nuevo Luis, Luis Álvarez te voy a hacer, como eres nuevo te voy a hacer este sonidito vale A ver Luis, 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 este sonidito, a ver Hola Bruno Ya está Como estás, ya está Un sonido relajante Saludos desde Panamá Panamá, Panamá, Panamá Bienvenida a Panamá A ver si te gusta este sonidito Hola Teresa Esa rosita león Nueva seguidora, bienvenida Daniela Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá Tan, 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 tan Tap, tap, tap a la pantallita vale mis amores Listo, chile, 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 chile Te llamas Carol, hola Carol Carol Amaya, ¿qué tal estás, corazón? Sí, yo creo que me acuerdo de ti, Carol Hey, 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 bienvenidos Bienvenidos a Twitch Mi cuenta de Twitch es Markzadex, ¿ok? Para los que quieran seguirme también en Twitch Ahora estamos transmitiendo en directo para las dos plataformas Porque lo tengo muy abandonado Y ahora lo estamos retomando Retomando, retomando Desde Puerto de Veracruz Dios Todopoderoso Desde Puerto de Veracruz Dios Todopoderoso Desde Puerto de Veracruz Dios Todopoderoso Yo estoy por otra cosa Softpoken para que ella, sí Bueno, venga, te hago un poco de softpoken Igual es mejor bajar un poquito ¿No? El micrófono para hacerte softpoken Pues verá Hoy es un día muy especial Porque digamos que estamos haciendo la primera etapa O sea, es como el primer live En la hora acostumbrada, sí Como en una segunda etapa He estado descansando muchísimo tiempo Porque sinceramente hemos estado muy, muy, muy activos Durante demasiado tiempo, sí Desde el 20, 21, 22 Hemos tenido un empuje tremendo Un saludito especial para Chelo Hola Chelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi amor? Qué gusto verte por aquí, gracias Tiago Benítez Tiago, hola mi amor Tiago, 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 Tiago Hola mi vida, gracias Saludos desde Perú para Lupe de la Cruz Lupe, 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 Lupe de la Cruz De la Cruz, 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 cruz Lupe, 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 Lupe María 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 te toco te toco te toco te toco Desde Colombia, un saludo especial para los colombianos Gracias por estar por aquí mis queridos amigos colombianos Cuanto tiempo que no me veis ¿verdad? Pues hemos vuelto He descansado un tiempo Vale He estado descansando un tiempo Vale Uno de Moisés Por favor Gracias Bienvenido al club Bienvenido al equipo Un sonido para Vicky Hola, hola, hola Vicky Un sonido especial para Vicky Hola, hola Chesby Chesby López Chesby, Chesby, Chesby Chesby, corazones, corazones Rojos, rojos Uno con agua Para Moe Con aguita para Moe Ok A ver, tenemos esta Gracias Vicky y Bella Bienvenidos Gracias a esos nuevos seguidores de Twitch Muchas gracias Chesby, Chesby Chesby ¡Suscríbete! 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 El nombre de Luciana Esto va especialmente para Mario, ¿vale? Sonidos de uña para Mario, 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 Mario Abby Pineda, por supuesto que eres muy buena seguidora ¡Adiós Abby! ¡Adiós Abby! A ver... No, dile para Coca, 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 Coca A la clase que me muere Gracias y bienvenido Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Cromos, cromos, cromos ¡Adiós! 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 Voy a tener una especial Tengo que encontrarla realmente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos!